Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mucho, mucho gusto estar acá. Mucho gusto, mucho gusto y gracias por aceptarnos la llamada. Pues, primera pregunta, ¿qué está sucediendo con el bosque de Chapultepec? Ahorita todo el mundo está con los ojos puestos en el tema de la reforma judicial. Estamos en un plano más nacional con lo que está pasando, pero pues también quieren agarrar desprevenidos por ahí en la capital y dar un golpe y no se está difundiendo lo suficiente. ¿Qué está pasando con el bosque, Ceci? Justamente y además, como lo mencionas, es algo que entra en el marco de la discusión del poder judicial porque de nuevo es un juez que está intentando pues ir más allá de sus atribuciones, emitir una resolución en favor de particulares para privatizar el bosque de Chapultepec. Entonces, al final de cuentas están muy ligadas. También la presidenta Sheinbaum se posicionó en la mañana sobre este tema y mencionó que pues lo que es del pueblo es del pueblo, lo que es de la nación es de la nación y que no se va a permitir la privatización del bosque de Chapultepec y todo respaldo para Clara Brugada. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues resulta que desde mil novecientos noventa y dos se expropió un predio en la tercera sección del bosque de Chapultepec, un predio de casi cinco mil metros cuadrados y bueno, desde el momento en el que se expropió inició una batalla legal por parte de las inmobiliarias para recuperar ese predio. Es específicamente la inmobiliaria Trepi la que está llevando a cabo esta lucha. Es una lucha pues desde mil novecientos noventa y dos ya tiene muchísimos años que ha habido varias veces el intento del poder judicial por obligarnos a a acatar las resoluciones en contra de para la privatización de Chapultepec y bueno, eso es otra vez está sucediendo. Bien mencionabas que Juan Pablo Gómez Fierro no en esta ocasión, pero ya había operado antes desde el tribunal de la Ciudad de México para que se le concediera a las inmobiliarias esta tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Pues que un juez abusando de sus atribuciones nos pide que cancelemos la expropiación, pero no solamente que la digamos que se vuelva privada la tierra, sino que la Ciudad de México emita un cambio de uso de suelo para que en este terreno se pueda construir un edificio con departamentos de lujo en Chapultepec. Entonces, lo que nos está mandatando el juez es acaten la sentencia como Congreso de la Ciudad de México, que es quien tiene la facultad de cambiar el uso de suelo, cambien el uso de suelo y entonces ya sería un un pues una departamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que hace una semana, el jueves, el Congreso de la Ciudad salió a decir todos los grupos parlamentarios salieron a decir, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a acatar y aunque nos amenacen con desacato y con que nos van a quitar la diputación y que vamos a perder el cargo, nosotros vamos a ir con todo y no vamos a acatar esta resolución. ¿Qué es lo que pasó el día de hoy para sorpresa de todos? Pues que el PAN salió a decir con un comunicado que no solamente ellos no van a acatar, no van a ir a apoyar el pues el ir en contra de la resolución, sino que exhortan al Congreso de la Ciudad de México a que acate la resolución y piden, bueno, pues que se acate y que se siga al pie de la letra lo que están diciendo. ¿Qué es lo que dice la resolución? Pues que cambiemos el uso de suelo de este, de esta parte del bosque. Entonces, es gravísimo porque además la tercera sección del bosque de Chapultepec es una sección que tiene muchísima importancia medioambiental, lo decía la presidenta el día de hoy, que no se puede ir a retrasarnos en avances que tienen que ver con las áreas naturales protegidas, no podemos ir eliminando áreas naturales protegidas, por el contrario, tenemos que incrementar el número de estas y bueno, pues es una es una parte del bosque que tiene aves, más de 45 especies de aves, que tiene flora, que tiene además dos especies de aves en peligro de extinción. Entonces, bueno, es gravísimo lo que está ocurriendo aquí y es un claro ejemplo de dos cosas, del cártel inmobiliario, porque vemos el contubernio entre Acción Nacional, el Poder Judicial y las inmobiliarias y de los abusos que estamos viendo en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial, en lugar de juzgar en favor de los ciudadanos, esté juzgando para beneficiar a las inmobiliarias? Pues no que los panistas eran ambientalistas y estaban en contra de los ecocidios. Una de las ciudades con más cantidad de smog y de contaminación a nivel mundial es la Ciudad de México. Eso no es una creencia, es un hecho. Y me estás diciendo que quieren asesinar a los pulmones más grandes de la capital. Exactamente, justamente hoy en la mañana en la sesión leíamos una declaración de Marco Cortés donde decía que bueno, ellos con los ambientalistas y ellos con las organizaciones que defienden la selva y aquí en este caso, curiosamente porque les conviene a sus bolsillos están en contra. Entonces, además también es importante porque, a ver, la alcaldía, la Miguel Hidalgo es gobernada por Mauricio Tave del PAN. Los diputados locales son ahí del PAN. La diputada federal, que es Margarita Zavala, es del PAN. Y ellos son, y los vecinos de la Miguel Hidalgo, específicamente del área de bosques de las lomas, están en contra del desarrollo inmobiliario. Entonces, también les sirve en contra de sus mismos vecinos, de sus mismos representados. Y por eso es muy importante, pues, que difundamos, ¿no? La hipocresía del PAN en estos temas y sobre todo con sus vecinos. Entonces, bueno, es una completa hipocresía de la derecha. Este programa se transmite en vivo, Cecilia. Preguntarte, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Porque muchos, pues, nos sintonizan desde la Ciudad de México y obviamente, pues, les aterra una situación donde cada día se ve menos árboles, curiosamente, en las delegaciones, en las alcaldías donde gobierna Acción Nacional, el PRI, y lo que queda alguno que otro vestigio del PRD, para poner otro centro comercial, para poner este otro complejo departamental. Entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía capitalina en torno a este caso, diputada Abadillo? Sí, sin duda nos enfrentamos en la ciudad, sobre todo, como ven, decías, en la Cuauhtémoc, en la Benito Juárez y en la Miguel Hidalgo, al cártel inmobiliario, que nos afectan con el tema del agua, ¿no? Hay escasez de agua, con el tema del tránsito. Bueno, el desarrollo inmobiliario está acabando con, desmedido, está acabando con la ciudad y, bueno, pues, el Bosque de Chapultepec es un espacio que todas y todos disfrutamos. Pedirles que nos apoyen a difundir esta información. Estamos en redes sociales con el hashtag Salvemos el Bosque. Es muy importante que difundamos lo que está haciendo el Poder Judicial, pero también lo que está haciendo Acción Nacional, yendo a favor de esta resolución que nos afecta a todos los chilangos. Entonces, máxima difusión y también, pues, vamos a estar organizando una serie de manifestaciones en el Bosque de Chapultepec para declarar, pues, nuestro apoyo a que esto siga siendo un espacio de disfrute para todas y todos los chilangos. Diputada Ceci Vadillo, te agradezco mucho estos minutos para el Auditorio de Reporteros MX, a reserva de que quieras agregar algo más. Te agradezco mucho y también te pediría que nos compartas tus redes justamente para estar al tanto de tus actividades legislativas y de cómo evoluciona esta situación. Sí, por favor, porque justamente estamos ahí compartiendo minuto a minuto. Es Ceci guión bajo Vadillo en Twitter y Ceci Vadillo en TikTok y Ceci Vadillo guión bajo en Instagram Vadillo con Ove. Y muchísimas gracias por el espacio y la escucha. Te agradezco a ti el tiempo, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente, muchísimas gracias.